Bueno, recibimos un paquete, un premio que no ganamos del canal de un amigo y lo vamos a abrir ya le mandé fotos avisando que me había llegado es normal que este cuchillo corta más que el queso con las carnadas y bueno, lo vamos a ir sacando un harinado unos stickers otro harinado y coreanitas las vamos a estar utilizando, dos coreanas y acá veo una banderita más bueno, ahí estamos del canal de mi amigo pesca y atardeceres así que bueno le vamos a hacer una fotito para mandarle y las líneas de el turco así que bueno ya las vamos a estar probando y bueno vamos a hacer una fotito para mandar ahora por Instagram gracias por ver el video Gracias.